Dime muchachos, bien nos dice Quique Legorreta, ay nanita, guarden sus carteras. ¿Se acuerda que hubo como un corredero del pan? Se salió del pan margarinflas, se salió del pan borolas, se salió del pan el saco de pus. Y dice nada más, ¿qué falta de dignidad en el pan y en el PRI y en el PRIAN? Porque el saco del pus Javier Lozano se fue de vocero en la campaña presidencial de José Antonio Meade a la presidencia, que perdió precisamente frente a los más de 30 millones de votos que recibió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier Lozano regresa al pan, dice que para rescatar a México de la pesadilla de la 4T. Yo sé que la risita es la que calienta, pero que no mames. El ex senador y ex secretario del trabajo, el artífice de la desgracia de luz y fuerza del centro, que llevó literalmente a la calle a miles de trabajadores. El famoso personaje al que hizo referencia el chino mexicano Shen Li Yegonde, que le había amenazado de o copelas o cuello. El ex senador Javier Lozano Alarcón informó que regresó formalmente a la militancia del pan. Pues no que había cadeneros y no sé qué chingados en el pan. Y aludió que pondrá todas sus capacidades y conocimientos para que pueda defender los derechos y la democracia. Escuchen, escuchen, cito. Con orgullo les informo que ayer en Puebla regresé formalmente como miembro activo del pan. Pondré todas mis capacidades, conocimientos y experiencia para defender derechos, democracia, instituciones y libertades y así rescatar a México de la pesadilla 4T en 2024. No, pues nada más falta que le hayan cantado al oído y piense que él también puede levantar la mano y que puede ser suspirante a la presidencia en el 2024. Que no se nos olvide que Javier Lozano renunció al pan el 9 de enero de 2019 porque estuvo en desacuerdo con el exdirigente nacional del partido Ricardo Anaya, así como por las decisiones que tomaba el también excandidato presidencial, a quien incluso calificó como joven dictador. Lozano comentó que Ricardo Anaya abusaba de los recursos del partido en spots institucionales para promover sus aspiraciones a la presidencia. De hecho, anda muy metido en el tema de Carlos Salarraqui, y de confrontarse con el presidente. Pobre pan, imagínese. Ahora sí que se les hizo duro el pan, se les puso duro. Qué fea cosa tener que recibir de regreso al que les escupió en la cara. Bueno, pero qué saben de dignidad en el pan, que siguen adelante con la alianza putrefacta cuando escucharon a Alito Moreno decir que se fueran literalmente a chingar a su madre, que por él no hay pedo que terminaran tras las rejas en la cárcel, mientras al PRI no lo tocaran. Y ahí están. Y ahí están. Déjenme saludar.